Enoc, Vázquez, ¿cómo va tu recuperación después de la operación a la que te realizaste por el problema de la lesión? Bueno, pues, contento, agradecido con Dios. Primero que nada, pues, ahí sí que todo va bastante bien. Luego de este segundo mes y medio que llevo ya de plena recuperación, pues, mi rodilla y mis piernas han evolucionado bastante bien. Poco a poco he ido ganando potencia física, poco a poco he ido perdiendo el miedo de ir corriendo con más velocidad y con más potencia. Entonces, ahorita, pues, a la espera, ¿verdad? Nada más de terminar de afinar los detalles, de terminar de agarrar la potencia y ya poder empezar a trabajar en el campo. ¿En qué fase de la recuperación estás? ¿Ya trabajaste gimnasio? ¿Has hecho solo fisioterapia? No, la fisioterapia, pues, prácticamente fue el primer mes. Luego del, cuando empiezo ya el segundo mes, pues, ya empiezo a trabajar el gimnasio de lleno. Ahorita ya llevo un mes y medio trabajando gimnasio. Entonces, creo que con eso ya me da bastante fuerza y todo para poder empezar a correr y a poder meterme a los trabajos de campo, ¿verdad? Ya, pues, ya gracias a Dios ya no tengo miedo al correr. Ahorita, pues, ya estoy empezando a hacer cambios de ritmo. Y a la espera nada más de que estos días pueda agarrar un poquito más de físico y ya poder incorporarme lleno dentro de las canchas. Más o menos se te ha indicado de cuánto tiempo hace falta para que ya poderte meter de lleno al trabajo futbolístico. Sí, eso va a depender de cómo el fisioterapista y el doctor vean mi evolución, pero para de aquí a unas tres semanas tenemos estipulado ya el poder regresar a las canchas. Ok, en cuanto a tu situación con el equipo de la MLS, quedaste totalmente desvinculado, tus papeles son de tu propiedad, ¿cómo estás en ese tema? Sí, ahorita, pues, por el momento a la espera nada más, como te digo, de recuperarme bien y estar a la disposición de algún club que esté interesado en mí, ¿verdad? Entonces, me estoy recuperando. Por el momento, pues, los papeles están conmigo, entonces, esperando alguna oferta y esperando poder, como te digo, estar al 100%, porque si se vayan a interesar en mí, lo primero que van a querer es hacerme una prueba médica y física, entonces, tengo que estar al 100% para poder firmar un contrato con otro equipo, ¿verdad? ¿Alguna propuesta que hayas recibido, tanto a nivel local como fuera de Guatemala? Sí, mira, a nivel local estuve platicando con el equipo de comunicaciones, que prácticamente es mi casa, y, pues, claro que van a haber algunos otros. Gracias.